Fuerza Porque ella estaba tan indiferente Otras veces distante Tan lejos Lo sé A lo mejor fue ella también Que siempre estaba celosa Que nunca quiso creer Fue ella o yo, fue ella o yo Lo sé Lo que tuvimos ya se nos fue Pudo más el orgullo Pudo menos la fe Amar Es mucho más que una sola palabra Es la diaria batalla Que olvidamos ganar Fue ella o yo, fue ella o yo Fue ella, fui yo Y ya es tarde Para los dos Porque nos lastimamos Porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité Fue ella, fui yo Música Y yo Porque aunque realmente siempre la amé Me faltó retenerla Que faltó Que faltó no lo sé Quizás Fue ella quien ya no me esperaba Siempre estaba ocupada Siempre un poco de más Fue ella o yo, fue ella o yo Fue ella, fui yo Y ya es tarde Y ya es tarde Para los dos Porque nos lastimamos Porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité Porque yo sé que fui muy frío Ella pedía más calor No sé qué más se puede hacer Si los culpables fuimos los dos Fue ella Fue yo Fue ella Porque yo sé que fui muy frío Ella pedía más calor No sé qué más se puede hacer Si los culpables fuimos los dos Fue ella Fue yo La extraño Fue yo Fue yo Se la extraño No sé pentru hínsa Fue yo Fue yo Gracias.